El viejo puerto El viejo puerto El habitante encadenó las calles La lluvia destiñó las escaleras Y un manto de tristeza fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus nidos Y vino el temporal y la lluvia Con su carga de arena y desperdicio Por ahí pasó la muerte tantas veces La muerte que mutó a mal paraíso Y una vez más el viento como siempre Vigió la cara de este puerto herido Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un niño inconcebible a la pobreza Porque no nací pobre y siempre tuve Un niño inconcebible a la pobreza Porque no nací pobre y siempre tuve Un niño inconcebible a la pobreza